Hola, 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 compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidas, bienvenidos un día más a un lugar que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryushi ¿Cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que todos estéis muy, 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 muy bien Yo estoy muy, 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 muy bien Hoy vamos a jugar Tales of the Abyss Y vamos a hacer otro capítulo OVA, el segundo capítulo OVA Donde vamos a entrenar un poquitito más, pues por si acaso, porque no me fío Porque hace mucho tiempo que no juego a este juego y no me acuerdo lo complicado que puede ser Entonces mejor ir un poquito preparados Así que muchachos y muchachas, vamos a ello Bueno, como ya dije ahí en la presentación, este va a ser el segundo OVA En el que también vamos a entrenar un poquito Si todo va bien, pues ya el siguiente capítulo O sea, lo siguiente que vayamos a grabar de Tales of the Abyss será ya el capítulo 2 principal Para poder continuar lo que es la historia Pero hoy quiero hacer un segundo OVA Por tenerlo todo un poquito preparado Bueno, Luke está en nivel 4, no está mal Pero Tile está en nivel 5 Que tampoco está mal Yo creo que un poquito más Un poquito más, nada más Para por lo menos subirlo, no sé No sé A 6 o 7 de nivel Y tener alguna habilidad más Por si acaso Por si acaso Luego habrá más tiempo de entrenar y demás Pero Por empezar como un pie Y creo que uno de los monstruos ya me ha visto Así que creo que se dirige hacia mi persona Así que vamos a ver qué pasa Oh, aprendí otra Oh, aprendí martillo Oh, me lo ha hecho Será el martillo Oh, hierba del tártaro Esta también es muy importante, chicos Porque te dan, bueno Hierba de tártaro Nos dieron en el capítulo anterior Nos dieron carne de... O sea, en el ova anterior Nos dieron carne de cerdo Y bueno, esas cosillas son importantes también Hay que conseguir ese tipo de objetos, ¿no? Así que hay que aprovechar Para entrenar un poquito Y ir consiguiendo objetillos y cosas Aquí estás El jabalí Ay, ay, ay Caray Toma Voy a aprovecharme de que te ha apuntado Vamos, cosa mala No ha estado mal Un combo máximo de 5 golpes No ha estado mal Interesante Uh, bien Creo que le dio tiro Sí, sí, le dio tiempo a durarme Ole, toma Otro nivel Muy bien Luca ha aprendido Movimiento libre Interesante Bueno, como habéis podido ver Que creo que no lo he comentado en ningún momento Eh, los enemigos se ven, ¿vale? Se ven en el campo Lo cual nos da un poco de ventaja Dado que nos va a ayudar a, en algunos momentos Saltarnos combates No es como en juegos de rol Por ejemplo, Final Fantasy O algún otro tipo de juego Donde el enemigo no se ve Y te aparece Eh, según vas caminando Aquí los ves Y entonces te da más opciones De, bueno, pues quiero luchar O no quiero luchar A ver, hay que luchar Las batallas posibles Siempre vienen bien Para entrenar Pero a veces, pues a lo mejor No te apetece pararte Y bueno Este juego te da un poco La oportunidad De, eh De hacerlo Vale No sé para qué os he explicado De los monstruos Si claramente lo veis, ¿no? Pero yo Para dejarlo ahí puntualizado, ¿no? De que sí que se ven Creo recordar Que se ven Durante todo el juego Y en todos los sitios O sea, cuando hay monstruos Hay monstruos Y los ves y punto A ver En los juegos de rol Donde no ves los monstruos También es Está bien Porque bueno Puedes escapar normalmente Si no quieres hacer el combate Pero No sé Yo creo que Esto, por ejemplo Está muy bien Porque los ves tú Y ya Si quieres los esquivas Y si no, no En los otros En los otros Que no lo ves a los enemigos Pues no tienes esa oportunidad ¿No? Luego puedes escapar Si te deja El monstruo escapar Pero vamos Mira Ay, Dios mío Pues nada Yo estaba haciendo ahí el vacile Y el tío se ha cansado de perseguir Y me ha dicho No te sigo más Déjame Uy Por culpa de elevar al monstruo Tir ha fallado Bueno Bueno, pasará He vuelto a cargar la partida Después de haber guardado Para que le aparezcan los monstruos Eh, vaya Está con un ¿Cómo se dice? Un chisme de conversación Va, venga Da igual Es parte de la historia Pero lo vamos a ver Lo vamos a ver Porque esto a veces desaparece No me gusta este lugar Está todo oscuro No puedo ver nada Hay monstruos Por todas partes A ver, Luke Por favor Eres un hombre Una vez dejas la seguridad de la ciudad Los monstruos pueden aparecer en cualquier parte Este sitio no es diferente al resto Mujer del mundo Y respecto a la oscuridad Bueno Es de noche No puede hacer mucho sol Claro, no la puede haber realidad Bueno Ya, pero Quiero decir He salido por primera vez en 10 años Y tan pronto como abro los ojos Está todo oscuro Con monstruos por todas partes ¿Qué pasa con eso? Tal vez ahora esté oscuro De mala espina Y esté todo lleno de monstruos Pero parece un lugar bonito Es decir Nunca he estado rodeada De tanta naturaleza Conversaciones Este juego tiene eso Esas conversaciones que son interesantes En momentos de la historia O en momentos así Que no te esperas Y tienen cosillas ¿No? Tienen ese tipo de Bueno, yo le llamaría conversaciones Pero también a veces secretos Porque creo recordar Que hay conversaciones secretas Según lo que tú vayas haciendo Con los personajes No recuerdo muy bien Pero creo que sí Que puede ser Según a sitios donde vayas Y si huermes o no O si haces no sé qué cosas Pues puedes encontrar Conversaciones secretas Interesantes Que pueden ser muy divertidas O más serias Y puedes descubrir cosas Que pueden estar bien Es un juego que tiene Ese tipo de cosas Que a mí Me encanta Tengo que admitir Que me gusta mucho Sobre todo Cómo relacionan los personajes Es todo muy divertido Hacía un momento muy divertido También A ver, muy tensos ¿No? Pero no sé Sinceramente El tiempo que llevo yo Jugando videojuegos Que ya son muchos años Tengo que decir Que los japoneses Son unos genios O sea Hacen cada cosa Que es una Puta locura Me ha visto el monstruo Joder No me dejan ni hablar Y bueno Hay que admitir Que también Algunos juegos Americanos De RPG También son muy chulos En cosas que Guau Te guardan la cabeza ¿No? Pero Sobre todo No sé Los japoneses Tienen una forma De meterte En la historia Que es que No sé A mí es que Me flipa Me flipa muchísimo Yo soy Jugador En el que juego Tiene que tener una historia Me da igual Si es un shooter Me da igual Si es un RPG Me da igual Tiene que tener algo Algo tiene que contarme ¿Por qué está ese personaje ahí? ¿Y quién es? Y este mundo existe Pero ¿Por qué existe? A mí tiene que haber Tiene que haber un poco de chicha ¿No? Un poco de ¿Por qué está eso ahí? Veamos ¿Qué tal la batalla esta? Bueno Empiezan a no costar mucho Los monstruos Así que Creo que no vamos a Entrenar mucho más Acá A nivel 5 Nivel 5 Bueno Vamos a ver Si subimos Si subimos un nivel más Más adelante Una vez que avancemos Un poquito más La historia Y que entrenemos Un poquito más Los personajes Los combates Van a molar Mucho más O sea Si ahora están Bastante interesantes Están chulos Pero tienes habilidades Bastante guapas Después Va a ser mucho 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 Más interesante Y divertido Bueno Después de haber vuelto A guardar otra vez He vuelto a cargar la partida Y creo que vamos a hacer La última tanda Vamos a hacer la última tanda Porque Ya no O sea A los enemigos Le hacemos así Y ya prácticamente Nos lo quitamos de encima Ya se han vuelto Un poco fáciles Entonces es una tontería Seguir aquí Pero voy a hacer La última tanda Por si acaso Subimos de nivel Y ya después Pues ya Lo dejamos Y seguramente Para el siguiente Que grabemos De Thinsoft Posiblemente Ya sea El capítulo siguiente De la historia Así que Vamos allá No sé Inglés Si no me ponéis Subtítulos Así que No me estoy enterando De los insultos Que os estáis echando O de la conversación Que estáis teniendo Así que Por favor Por favor Callaos la boca Bueno no Hablad Pero No sé Y Bueno Chicos y chicas Pues ya Hemos llegado Al final Del Ova de hoy Y Ya veis Estamos bastante Bastante bien Nivel 5 No estamos mal No tenemos un equipo Ahí muy Unas armas Ahí muy chulas Porque bueno Acabamos de empezar No tenemos nada De armamento Pero Luke Ya ha ganado Un par De habilidades Nuevas Un par de habilidades Que le ayudarán Y ha ganado Un arte Nueva Y como es básicamente El personaje Que más utilizaremos Durante la historia Porque yo no creo Que utilice A los otros Porque creo recordar Que podías Cambiar entre personajes Y poder jugar Con el que tú quisieras Pero yo Normalmente Uso al protagonista Porque es El que mejor Sé manejar Y no me rayo Mucho A la cabeza Con los demás Aunque a lo mejor Tenemos sorpresas Así que Quizás Deba de acostumbrarme A ir A ir Jugando Con otros personajes Pero bueno Ya iremos Ya iremos Viendo todo eso En lo próximo Que vayamos haciendo Así que nada No me enrollo más Y lo vamos a dejar Por aquí Hoy ¿De acuerdo? Venga Nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Chao Chao Adiós